Bueno, sigue la cosecha de medallería en estos Juegos Panamericanos aquí en Santiago de Chile 2023 El judo siempre aportando a la delegación colombiana Francisco Balanta, del Valle del Cauca, Jamundí, para más señas, nos ha entregado medalla de bronce el día de hoy Nos alegra saludarlo, Pachito, y felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias Bueno, ¿cómo fue el combate? Entreguemos un poco la historia de cómo se consiguió la medalla de bronce Bueno, me tocó hacerlo contra Brasil, un judoka muy bueno, muy fuerte Sabíamos que era un combate muy fuerte, que teníamos que estar atentos todo el combate Y se luchó hasta el final, marcando un punto, faltando 30 segundos Y fue el que nos dio la victoria Qué bueno, qué bueno Nosotros mirando en detalle eso, con Yuri, que faltaban 40 segundos cuando se esperaba eso Pacho, ya perfilando, llegada a París, Olímpico Bueno, en judo se clasifica, en cada torneo se ganan puntos Nuestra clasificación se cierra como a mediados del próximo año Entonces igual, ahí vamos, hoy por hoy estamos clasificados a Juegos Olímpicos Pero hay que seguir sumando puntos Y buena preparación para llegar al... Porque si hoy no se encuentran los paraamericanos un alto nivel también La categoría de los 100 kilogramos en América es muy fuerte No había con quién empezar fácil, estaba muy fuerte ¿Juegos nacionales con todo? Sí, bueno, ahora no estamos seguros Creemos que vamos la próxima semana a Australia a un campeonato No lo tenemos, están por confirmar Y Juegos Nacionales y acabamos el año Perfecto, pues Pachito nos alegró saludarlos Qué bueno que siga aportando y que lleguen muy bien a los Olímpicos Vale, muchas gracias, muchas gracias Ahí están las noticias positivas del Judo en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!